Día 31 de octubre, Beato Ángel de Acre, de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, 1669 al 1739. El bienaventurado Ángel nació el 19 de octubre de 1669 en Acre, pequeña ciudad de Calabria, en el antiguo reino de Nápoles. Llamaronse sus afortunados padres, Francisco Falcone y Diana Enrico, o Enrico, fue bautizado al día siguiente y recibió los nombres de Lucas Antonio. A los tres años, o tal vez antes, el obispo de Dizaño le administró el sacramento de la confirmación. Muy pronto se vio que aquel niño no estaba hecho para el mundo. Cuando apenas contaba cinco años, le sorprendió su madre rezando con fervor angelical, arrodillado sobre unas molestas piedrecillas ante una imagen de María Santísima. En otras circunstancias, quedó agradablemente sorprendido al ver que de la imagen de la Celestial Señora salían unos rayos resplandecientes que iban a iluminar el rostro de su hijo, el cual parecía robado en la contemplación de la venerada imagen. Contra lo que es común en los niños de corta edad, sentía profundo desvío por los juegos de la infancia y únicamente hallaba gusto en hacer altares en los que colocaba imágenes de santos que luego adornaba con las flores más galanas que podía hallar. Pasaba la mayor parte del día entregado a la oración y a la meditación, y a veces salía furtivamente de la casa paterna para irse a las puertas de la iglesia, donde permanecía muchas veces. Hasta bien entrada la noche, elevando a Dios sus tiernas plegarias, cuando lograba salir de su casa por la mañana, entraba en el templo para ayudar a misa y escuchar la Divina Palabra. Tan manifiestas disposiciones, para la piedad regocijaban a sus padres y los movieron a dedicarle a estudios que le hicieran apto para un día abrazar el estado eclesiástico. Vocación de Lucas Antonio, su ordenación Por aquel tiempo, dio una misión en la ciudad de Acre el padre Antonio de Olivati, famoso predicador capuchino. Sus patéticos sermones movieron a Lucas a hacer confesión general de su vida y a manifestar deseos de entrar en la orden de hermanos menores capuchinos. Encantado quedó el padre Antonio, de los buenos propósitos y excelentes disposiciones del penitente, pero pareciéndole demasiado joven para ingresar en el noviciado, le recomendó un poco de paciencia, y que mientras llegaba el tiempo de poner por obra su determinación, meditase con asiduidad la pasión de nuestro Señor y comulgase todos los domingos. Siguió Lucas estos sabios consejos y por ello obtuvo de Dios la fortaleza necesaria para abandonar el mundo y abrazar la austeridad de la vida capuchina. Entró en el noviciado en 1687, pero cosa extraña y que al poner de manifiesto la veleidad humana, nos dice que estemos siempre en guardia sobre nosotros mismos sin considerar las buenas inclinaciones y santidad de vida como garantía de perseverancia. Antes miremos nuestra propia flaqueza y confiemos solo en la gracia. Dos veces logró el común enemigo de las almas vencer al piadoso joven. En una de ellas, simulando la voz de su madre, le dijo, Lucas Antonio, ven que estoy enferma. Le representaba al mismo tiempo los halagadores placeres del mundo por un lado y por otro las prolongadas austeridades de la vida religiosa. El asalto fue tan tremendo que el inexperto novicio estrenó las primeras armas con una derrota, pues abandonó el convento para lanzarse en el torbellino del mundo. Avergonzado de su cobardía y para calmar los remordimientos de su conciencia, volvió al noviciado en 1689, pero para abandonarlo al poco tiempo por segunda vez. Dios, sin embargo, le preservó y aunque un tío suyo quiso decidirle a contraer un ventajoso matrimonio, el joven Lucas Antonio se negó a ello resueltamente, sintiendo renacer en su corazón el deseo de volver a abrazar la vida religiosa. Esta victoria sobre el mundo le atrajo nuevas gracias y bendiciones del cielo, porque al año siguiente, en 1690, entró en el noviciado capuchino de Valdevere y vistió el hábito por tercera vez el 12 de noviembre. El tentador volvió a presentar batalla exagerándole los rigores de la vida monástica, pero el aleccionado novicio corrió a postrarse a los pies de un crucifijo y exclamó con sollozos y lágrimas, «¡Sálvame, señor, que perezco!» Oyó entonces una voz que le decía, «¡Imita al hermano Bernardo de Corleón!» Era este un santo lego, capuchino, como él, fallecido en 1667. A ejemplo suyo, nuestro novicio castigó severamente su cuerpo todas las mañanas, así fortificado con la oración y la penitencia, el hermano Ángel, que por tal trocó el nombre de Lucas Antonio, permaneció inquebrantable y una vez terminado el noviciado, pronunció los votos solemnes en 1691. En cuanto hubo profesado, le enviaron los superiores a diferentes conventos para cursar filosofía y teología, en cuyas ciencias hizo rapidísimos progresos. En cierta ocasión observaron los religiosos, con natural sorpresa, que la celda del hermano Ángel se iluminaba con maravilloso resplandor y que aquella luz llenaba la casa. Con ello entendieron todos que Dios había escuchado las humildes y fervorosas plegarias de su siervo, encaminadas a obtener la verdadera sabiduría y la ciencia de los santos. Si alguien quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz y sígame. Ángel se abrazó a la cruz resueltamente, sin parar mientes en las austeridades que asustan al cuerpo pero que tanto benefician al alma. Todos los viernes se frotaba la lengua con Yel y Asíbar para sentir amargor durante el día, diariamente se disciplinaba sin compasión hasta desgarrarse las carnes y entre éstas y el hábito introducía a guisa de calmantes gran número de ortigas, amén del silencio que constantemente llevaba. Estas mortificaciones no le impedían estar siempre sonriente y satisfecho, hubiérase dicho que su habitual alegría era efecto de sus austeridades. Tras una preparación de once años de estudios y mortificaciones, Fray Ángel fue llamado al sacerdocio, se ordenó de presbítero a fines de 1701. Conocedor de los terribles deberes del sacerdocio, vio este paso con temor y temblor, después de haberse preparado con muchas oraciones y lágrimas y prometiendo trabajar con todas sus fuerzas en la difusión del reino de Dios. Su amor a Jesucristo se alimentaba diariamente en los ardores del hogar inextinguible de la Sagrada Eucaristía. Tan íntima llegó a ser su unión con el Cordero Celestial, que era frecuente verle arrobado en éxtasis después de la consagración. Entonces su cuerpo aparecía como inflamado y sus facciones presentaban belleza angelical. No subía al altar sin haberse entregado antes a la oración y a la penitencia por espacio de una hora. Para él no había cosa más dulce que hablar del Santísimo Sacramento. Le bastaba decir unas palabras sobre la Sagrada Eucaristía para caer en éxtasis. El amor es por su naturaleza expansivo y como encontrara estrechos los límites del corazón del Padre Ángel, amenazaba salir de él rompiendo las paredes que le encerraban, dándose repetidas veces el caso de tener que derramar agua fría sobre su pecho para templar los ardores que le abrazaban. Sus palabras y sus actos estaban impregnados todos del amor que le consumía, amor no distinto del que en otro tiempo consumiera el corazón del serafín de Asís. ¡Qué dulce es amar a Dios! ¡Oh amor no amado! exclamaba a veces. Jesús en cambio favoreció a su siervo con varias apariciones, especialmente en 1701 en el convento de Rosano y en 1722 en Paterno. Aparecía en forma de niño y conversaba familiarmente con él. Sin embargo, en cierta ocasión observó el santo religioso que del semblante del niño Jesús salían rayos de majestad que le hacían estremecer. Dios mío, Dios mío, exclamaba, si con ser tan grande vuestro amor, os mostráis tan terrible, ¿cómo seréis cuando sentado en vuestro tribunal nos juzguéis? Al amor a nuestro Señor juntó el Padre Ángel una eternísima devoción a la Santísima Virgen, por la que el Hijo de Dios, como canta santo Tomás en el himno Verbum Supernum, se hizo nuestro hermano, nuestro alimento, nuestro rescate y nuestra recompensa. Cuando oía el nombre de la Bendita Madre o veía alguna de sus imágenes, hacía una profunda reverencia, sentía particular placer en hablar de la Purísima Concepción, doctrina carísima para la Orden Franciscana desde su fundación. La vida del Padre Ángel era una oración continua, acudía antes que nadie al oficio divino y salía el último del coro, en los caminos, en las plazas públicas en las casas particulares, en todas partes oraba. De su corazón salían a manera de dardos inflamados suspiros de abrazado amor. Como le preguntase en cierto día, la razón de aquellos suspiros respondió, no puedo pensar en Dios sin que sienta mi corazón a punto de romperse. Hubiera querido el siervo de Dios, no tener más ocupación que rezar y no salir de su celda más que para ir a la iglesia, pero los superiores que conocían sus virtudes y talentos le dedicaron al ejercicio de la predicación. Comenzó su labor apostólica en la cuaresma de 1702, en San Jorge. Se preparó con gran esmero para salir airoso de su cometido y escribió puntualmente todos sus sermones. Pero a pesar de su prodigiosa memoria, a poco de subir al púlpito, advirtió que perdía el hilo de sus ideas y aún llegó el extremo de tener que descender de la sagrada cátedra sin acabar su sermón. Como es de suponer, regresó a su convento lleno de tristeza, rogó a nuestro Señor le diera a conocer la causa de aquella repentina incapacidad que juzgaba ser grave obstáculo para obrar el bien en las almas. Nada temas, le respondió una voz de lo alto, yo te daré el don de la predicación. ¿Quién sois? Preguntó el misionero. En aquel momento se conmovieron las paredes de su celda a impulsos de un misterioso temblor y cual otro Moisés en el monte oyó esta respuesta, yo soy el que soy y te ordeno que prediques en estilo sencillo para que todos te puedan entender. En aquel mismo punto, el padre ángel de Acre destruyó los sermones que con tanta elegancia de estilo había escrito y se prometió no consultar en adelante otros libros que la Biblia y el Crucifijo. No tuvo que arrepentirse de su determinación porque poniendo a contribución el don de sabiduría que había recibido del cielo, sacaba de la Sagrada Escritura tan sabias enseñanzas y aplicaciones tan oportunas que uno de los hombres más sabios de su época, Monseñor Perimesi, obispo de Opido, decía lleno de admiración, no sería yo quien me atreviera a explicar un texto de la Biblia delante del padre ángel. Con estos antecedentes, casi huelga decir que los frutos que obtuvo nuestro bienaventurado de su predicación fueron admirables, asombra el número de las conversiones que el padre logró, pero aún son más asombrosas las circunstancias que a muchos de aquellas conversiones acompañaron. La Marquesa de Disagno, dama de vida demasiado mundana, se conmovió de tal manera oyendo predicar al padre ángel que se disciplinó en público para expiar sus pasados extravíos. Los más terribles blasfemos, al oírle exponer la malicia del pecado, se postraban en tierra pidiendo misericordia y los disolutos se presentaban a él cubiertos de ceniza y en hábito de penitentes. El padre ángel los acogía con bondad y los despedía con la gracia de Dios en el alma y la alegría en el corazón. Entre las obras apostólicas del padre ángel conviene mencionar sus predicaciones en Nápoles el año de 1711 señaladas por un provincial incidente que contribuyó a multiplicar los frutos de salvación. El cardenal arzobispo llamó al célebre capuchino para la predicación cuaresmal en la iglesia de San Eloy. El lenguaje llano y sencillo del misionero decepcionó a los napolitanos que esperaban de él mayor elocuencia por lo cual poco a poco dejaron de acudir a las pláticas. La iglesia quedó casi desierta desde el tercer día. Poco satisfecho el cura del escaso éxito del orador le despidió con mucha política. El siervo de Dios tomó su bastón de viajero y salió de Nápoles sin decir una palabra más enterado el cardenal de su partida despachó un mensajero para que le hiciera volver a la ciudad orden que fue obedecida por el santo predicador con la misma prontitud con que había deferido a las corteses insinuaciones del párroco. Por mandato del cardenal subió de nuevo al púlpito y esta vez la iglesia se hallaba llena de fieles quizá porque la noticia de su inesperada partida y el empeño que mostraba el cardenal en que siguiera predicando picó la curiosidad de las gentes si es que no se arrepintieron de su descortesía. Hay que decir que no pocos acudieron al templo saboreando también el insano placer de burlarse del predicador. Este sin dar muestras y acordarse de su fracaso predicó en el estilo llano que acostumbraba y cuando acabó el sermón hizo a su auditorio la recomendación siguiente Les pido hermanos míos que recéis un Padre Nuestro y un Ave María por el alma del que al salir de la iglesia ha de ser víctima de un terrible accidente. ¡Qué fanático! exclamaron unos Es un visionario dijeron otros Algunos muy pocos dieron fe a la amenaza del misionero Entretanto comenzó el público a salir del templo y todos vieron caer a un hombre en medio de la plaza como herido por un rayo Supose enseguida que era uno de los que alardeando de despreocupación se había entretenido en glosar con groseras burlas los sermones del Padre Ángel y que había ido a la iglesia para mofarse del predicador El efecto que produjo en los espíritus fue decisivo porque a partir de aquel día toda la ciudad acudió en masa a los sermones con muestras de gran compunción Las conversiones fueron entonces muchísimas La ciudad rebelde La espada de dolor En 1738 recibió el encargo de predicar en San Germano territorio de la abadía del Monte Casino La ciudad daba a la sazón el repugnante espectáculo de la más desenfrenada lujuria En vano el misionero habla de Dios apela a su justicia recuerda la fealdad del vicio y amenaza con los tormentos del infierno porque nadie le escucha Ante un endurecimiento tan pertinaz nuestro Beato exclama al transponer sus muros Oh ciudad maldita No quieres convertirte pero en castigo de tu contumacia perecerás esta noche como Sodoma y Gomorra Y así fue efectivamente pues la aurora del siguiente día alumbró los escombros de la ciudad destruida en pocas horas por un violento incendio El padre ángel obtuvo de Dios el fin de aquel azote acudiendo a la oración fervorosa y a sangrientas disciplinas presenciaron el milagro el abad y numerosos testigos La devoción ardiente que profesaba la pasión del Redentor le hacía siempre tomarla como tema de todas sus meditaciones Nuestro Señor recompensó este culto que el Beato tributaba a los dolores y tribulaciones que había pasado para salvar a los hombres apareciéndosele algunas veces cubierto de heridas y sangre como se encontraba en el Santo Madero de la Cruz Cierto día hallándose en el convento de Acre meditando en la pasión de Jesucristo sintió repentinamente en el corazón un dolor agudísimo como si se lo hubieran atravesado con una espada y no pudo reprimir los sollozos mientras sus ojos se bañaban en lágrimas en aquel mismo instante se le apareció a nuestro Señor Jesucristo con el cuerpo ensangrentado y desgarrado con la cruel flagelación a la vista de tan doloroso espectáculo no sólo reprimió el Beato Ángel sus sollozos sino que ofreció al Señor sus sentimientos en prendas de su amor ¿qué deseas? le preguntó entonces el Divino Maestro Señor mi voluntad es la vuestra respondió el discípulo desapareció la visión pero desde entonces nuestro Beato sintió con variaciones de intensidad el mismo agudo dolor en su corazón el Beato Ángel Provincial sus milagros de 1717 a 1720 el Padre Ángel fue Ministro Provincial de Cosenza regla viva de sus inferiores en todo daba ejemplo de la más completa abnegación barría la cocina hacía las camas de los enfermos curaba sus llagas y servía a los huéspedes del convento sobre todo exhortaba a sus hijos espirituales a entregarse confiado en brazos de la Divina Providencia y para que mejor entendieran sus enseñanzas daba a los pobres cuanto le parecía superfluo sin que el porvenir le preocupara lo más mínimo se creía obligado a servir a los hermanos se llamaba a sí propio el último de todos el más ignorante de los hombres y un miserable dos veces desertor del convento aceptaba las afrentas con la mayor alegría como un villano le insultara en la plaza en la plaza pública llamándole ignorante no acertó a vengarse de otra manera que besándole los pies y si alguna vez le apedreaban daba gracias a Dios de 1727 a 1729 vivió el padre ángel con el consentimiento del papa benedicto 13 en casa del príncipe de disagno y cuando éste le daba alguna muestra de respeto decía el humilde capuchino acuérdese que soy hijo de un cabrero pero cuanto más se humillaba a sí mismo tanto más le engrandecía a Dios de todas partes incluso del extranjero acudía la gente a pedirle consejo los obispos se encomendaban en sus oraciones las muchedumbres besaban sus manos y cortaban las franjas de sus vestidos para guardarlas como preciosas reliquias Dios le otorgó el don de milagros y puede decirse de él que es uno de los santos que los ha repartido sin cuento nada resistía a su fervorosa oración ni el demonio ni el fuego ni el agua ni los insectos dañinos ni las enfermedades cualesquiera que fueran libró del demonio a muchos posesos entre otros a una persona atormentada del espíritu maligno desde hacía diez años le dotó también el señor del don de profecía y fueron muchas las personas a quienes la muerte cogió en gracia de Dios por haber dado fe a las palabras con que el padre ángeles anunciaba su próximo fin el mismo día en que las tropas del príncipe Eugenio de Saboya 16 de agosto de 1717 libraban del dominio turco la ciudad de Belgrado salió el padre de su celda exclamando echad las campanas abuelo cantemos el tedeum demos gracias a Dios que merceta la intercesión de la santísima virgen los cristianos han derrotado a los turcos en Belgrado se tomó nota del día y la hora y pronto se confirmó la realidad del hecho muerte del beato ángel seis meses antes de su muerte le sobrevino la ceguera pero por un milagro singular recobraba la vista para rezar el oficio divino y celebrar el santo sacrificio de la misa finalmente unos días antes de entregar su bendita alma al creador dijo al religioso lego que le servía hermano saldré de este mundo el viernes por la mañana al despuntar el alba el día 24 de octubre de 1739 cayó enfermo y recibió la extrema unción intentó Satanás un supremo esfuerzo para vencerle pero se vio también derrotado porque el moribundo sacando fuerzas de su debilidad exclamó con severo acento retírate Satanás expiró el 30 de octubre sellando sus labios los dulces nombres de Jesús y de María su cuerpo que exhalaba suave olor fue inhumado el primero de noviembre en la iglesia del convento león 12 le beatificó el 18 de diciembre de 1825 el oficio aprobado en 1833 se insertó en el breviario de los hermanos menores capuchinos los hermanos y periós el cănador se insertó la iglesia de los hermanos de los hermanos Gracias por ver el video.